Música 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 Es bueno que quizás se lo viniera volando y lo pegue así y lea como un poco así Vos estás bien loco, verdad? Si te quedas sin uñas pues ya no te va a dar nada Ya imagino Y mira cambiando un poco de tema Música Yo creo que que ya es tiempo que que todo el cantón se dé cuenta que nosotros tenemos una relación Como que ya sepa todo el mundo que andamos Pues si y lo igual lo principal es que que mi papá sepa pues presentarte Pero pero es que ay no yo yo la verdad si me gustaría porque fuera bonito que ya tu papá sepa igual la gente pero pero y si no, si tu papá no me acerta Vos sabes como es la gente Pero es que a mi no me importa la gente Vos sabes que yo te quiero a la de bien y a mi lo que la gente diga pero a mi no me importa sabes que yo quiero algo serio con vos y pero es que normalmente las mujeres que así como yo que que tengo, que soy mamá soltera tengo mi niña y siempre nos hacen de menos solo por no tener amor con que yo amé la niña creo que es suficiente o sea si soy yo el que voy a estar con ustedes entonces si vamos bueno va está bien pero 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 ahora o como? si ahorita vamos ah no pero así comando no me voy a ir a cambiar y ya listo la niña y nos vamos anda cambiate y voy a listar yo a la niña vale gracias y donde? y donde? papá que paso? hola que estoy sentado buenos días días que tal? muy bien este mira que bueno ya la conoce bien eh venia a darle una una noticia ajá que no que sea bastante de su agrado a ver que se debe este ella y yo pues somos novios ya si ya tenemos bastante rato no 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 estoy bromeando ya tenemos varios tiempos de ser novios ajá bueno si yo a ella ya la conozco ya sé más o menos de ella la bonita la niña si ya rápido gracias bueno no pasa eso pues quiero hablar con vos un ratito descanse siéntese gracias permiso siéntame la disfruta si si pues si ya que al principio pensó así como como una bueno fue una ayuda que le fui a hacer de ella porque yo llegué por la calle y de repente que me dijo que le voy a poner un foco a la casa ajá ajá y entonces yo viva pues si uno no es bruto pues uno como hombre bien sabe donde hay química y entonces fue que vale le puse el foco y todo y ella así bien contenta conmigo y de repente que pues si yo le tiré la onda o y le pedí el número y todo y ella pues empezó la gran confianza y todo ella pues hasta hasta que cayó mira hijo y todo gracias a los consejos era mujeriego que era antes si si pero al parecer parece inteligente ah pues usted me ha enseñado pero hoy te pasaste de lanza fíjate que a mi no me gusta porque ella es madre soltera y pero que tiene que ver eso pues si la niña también quiere pero usted me ha dado cuenta va que es un compromiso más pues si eso ya se pero no yo no le miro problemas sinceramente yo le veo problemas porque ya después vos vas a fracasar pero igual si no la va a aguantar usted en lo que yo hombre porque vos estabas esta cipote y ella ya es una madre de experiencia te va a dejar y después te vas a quedar que no hombre de todo modo yo voy a hacerlo pero usted pues bueno a mi no me parece pues si ni la va a aguantar a mi no me gusta ni la aguanta hombre son cabecita mejor ahí te regreso si viera que ella así se distrae siempre si veo solo pintando si no ve que ayer me dice mami te dibujé me dice yo me creía que sin pelo me había dibujado si es bien graciosa pero así van despertando creatividad ellos si si viera él me tocan darle el bolsioncito con sus colores su libreto puede pintar bastante si lo bueno es que no molesta en otros aspectos si que no friega ni nada ni feliz pintora va a ser si pintora ojalá le guste verdad si me y no y que le andan atrepte hubo algo helado calor ahorita li ahhh ahhh si quieres tener el piso en este no aquí ando yo y dije que alguien le ocurrió algo bueno mis mismos gustos tiene ah pues ya voy a ver esto a ya vale déjame romper seguir escribiendo esto sigue dibujando pues mhm mire sí quiero hablar algo en serio con usted pero para eso necesito que se pueda quedar la niña aquí dibujando algo sin hablar con ustedes si está bien, vamos aquí se queda mi amor hasta que yo le llame entonces pa si si, dígame mire, lo que está pasando ahorita no me gusta para nada lo que yo le quiero decir que para mi hijo, yo no la quiero a usted pero, pero, porque bueno, me imagino porque es solo porque tengo una niña es por eso, específicamente es por eso, porque mi hijo se merece tener sus propios hijos pero ese no es problema, mire yo tengo mi niña y igual yo sé que él no es el papá pero, pero yo le puedo dar sus propios hijos yo sé, pero lo que quiere lo que quiere es aprovecharse de él usted bien sabe que mi hijo vive en sus comodidades bien sabe que él él no vive en calamidades y al final usted lo que va a hacer es aprovecharse de él no, pero si yo a él de verdad lo quiero tenemos ya bastantito de conocernos quiere verlo infeliz al final porque usted me imagino es una mujer fracasada con su hija pero usted me conoce que yo me rebusco yo trabajo para sacar adelante a mi niña y no le doy los mejores lujos pero trato de que ella esté bien y que tengamos para comer sí, pero así como ha escuchado a mí no me parece nada eso yo no estoy de acuerdo en que usted esté con él yo sé que usted me juzga por bueno venga pues así pero pero o sea, usted sabe que a veces a uno de mujer le va mal o algunos hombres lo pero sí, no lo tratan a uno como se debe y lo dejan con sus niños y todo pero pero yo he salido adelante con mi niña y yo a su hijo de verdad lo quiero bueno pero ya sabe que para mí no es de mi agrado el estar ¿qué pasó? y esas malas caras no bueno tu papá me está diciendo es que mira hijo yo lo que le estoy diciendo es que yo no quiero que vos te quedes con ella pues ¿y usted? ¿por qué le está diciendo? no es de mi agrado mire papá yo le voy a tolerar que me lo diga a mí pero ya que se lo diga a ella si no ¿y a quién más le voy a decir? pues como si le ocurre decirle eso a ella pues se me antoja y porque está en mi casa yo tengo que decirle lo que yo debo pero mire papá me va a perdonar pero le voy a tolerar que me lo diga a mí pero ya que se lo diga a ella si no fíjense bueno mucho respeto que le tengo pero ahí si no le voy a permitir eso pero tengo derecho si o no soy tu papá ¿y qué derecho va a tener? no se tiene que meter en mi vida yo soy hombrecito ya ah bueno entonces yo ya me gano mi vida pues yo no yo no dependo de usted si yo he venido a decirle esto pues para para su apoyo no para que se pusiera así bien al final no pensás en la comunidad en que vivir vas a ir al fracaso es que a mí no me importa para eso tengo una casita ahí humilde pero ahí la tengo bueno en fin con vos no se puede veras no es que no no voy a aguantar que la estoy humillando de esa manera vámonos mi amor te vas a volcar con tu propia voluntad y piense que venía a esta casa también Dios más grande mi vida Dios más grande 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 pues en realidad le digo que uno cuando se siente un momentito a pensar en lo que uno hace pues cambia la mente y recapacita a uno que ha fallado yo sé hijo que vos tenés derecho de ser feliz como me dijiste tenés tus años y a esa edad pues ya has pensado las cosas y te felicito y te felicito y te felicito por tu novia como les digo no ha pasado nada espero me perdonen por lo que pasó gracias por favor sí, gracias por entenderlo bueno, la verdad es que me gustaría que regresaran a la casa no, por mí está bien no lo piensen mucho vamos a cocinar un jarro de atole ahí vamos 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 vamos